Corría el año 1907 y en un laboratorio de la época el farmacéutico granadino Bernabé Fernández buscaba la fórmula que aliviara la enfermedad de su propio hijo, la intolerancia gástrica. Una dolencia que provocaba una elevada mortalidad infantil y que afectaba también a personas mayores o convalescientes que no podían alimentarse por los medios tradicionales. Nacía así Ceregumí, el remedio natural a base de cereales, leguminosas y miel, que en 2007 cumplirá sus 100 años. Lo que el viejo Bernabé no sospechaba es que además de curar a su hijo, había fundado un imperio. El matrimonio del farmacéutico con Blanca Canibel, nieta de una familia de empresarios catalanes, dio un giro al desarrollo industrial del jarabe. De Córdoba se trasladan a Málaga en 1915, ciudad portuaria y de comercio internacional, pero sobre todo hacen una apuesta pionera por la publicidad y el marketing. Y a los años 20, el viejo empresario catalán viajó por todos los países susceptibles de adquirir el producto, contactó con los médicos del país y transformó Ceregumí en decenas de patrocinador de eventos artísticos y culturales, logran una altísima marca y un incremento considerable del número de ventas. Pero en la década de 1990, cuando las necesidades alimentarias en España habían cambiado por completo, las ventas del viejo jarabe quedaron estancadas. De esta crisis, sin embargo, surge el impulso definitivo para una profunda campaña de renovación, introducción de nuevos socios, acceso a nuevos medios de comunicación, búsqueda de productos innovadores e inversiones en I más D, han sido las líneas más importantes de actuación para una firma que quiere coger el tren del siglo XXI y ampliar su abanico de clientes. Ello ha llevado a la empresa a trabajar conjuntamente, por ejemplo, con el Departamento de Química de la Universidad de Málaga, donde investigan en la búsqueda de principios activos en plantas para ampliar el campo de actuación de sus nuevos productos. Toda una estrategia para celebrar los 100 años de Ceregumí.